¿Qué tal chicos? Hoy tengo ganas de subir a Heroico, ya que no he estado activo estos días y apenas estoy en Platino Jajajas. Invitaré a los chicos para ver si quieren jugar ya que no he hablado con ellos, tal vez a me cambiaron por alguien. Pero que rayos, tal vez es Lufina que anda de tóxica Jajajas, entraré de nuevo para que sepa que yo estoy usando la cuenta. Bueno como les decía, no hay se la come jajajas, no se crean, invitaré a los chamacos para jugar unas partiditas insanas. Que raro, esto ya no es normal, no puede ser chicos, creo que me acaban de robar mi cuenta. Chicos, tuve que entrar a la cuenta de Lufina, no puedo creerlo, me robaron mi cuenta, tengo que averiguar quien fue. Está conectado el rata, y todavía me viste de payaso. Esto ya es algo personal, le pediré ayuda a los chicos para averiguar quien fue.